Hola a todos, vamos esta vez con una receta de mi casa. Vamos a hacer un atún marinado, atún rojo, y necesitamos unos ingredientes muy sencillos. Necesitamos vinagre, yo uso vinagre de Jerez, pero podéis usar vinagre de vino blanco, aceite de oliva, pimentón, orégano, limón y sal. Se corta el atún en una tira aproximadamente de un centímetro o algo menos. Y ya simplemente cogemos un recipiente, un tupper, y tenemos que ir haciendo capas. Ponemos aceite, unas gotas de limón, no pasarse con el limón que matamos el sabor del atún. Unas gotas de vinagre de Jerez, un poquito de sal, pimentón, orégano, que a mí en este caso se me ha ido la mano, pero no pasa nada. Y ponemos la capa de atún encima. Lo ponemos bien extendido, que cubra toda la base del recipiente. Y a continuación, pues la siguiente capa. Volvemos a hacer la misma operación. Otra vez un poco de aceite, unas gotas de limón, unas gotas de vinagre, la sal, el orégano y el pimentón. Y así vamos haciendo capas hasta gastar todo el atún. Si queréis, podéis hacerlo con otros pescados. Podéis hacerlo con atún blanco, con bonito. Eso ya es probar. Pero al final el pescado se cocina con los cítricos o con los ácidos, en este caso del limón y del Jerez. Una vez que estén todas las capas hechas, lo único que queda es meterlo, taparlo, lo metemos al frigo y lo dejamos un mínimo de 24 horas. También decir que el atún ha estado previamente congelado, ¿vale? Y más o menos así es como tiene que quedar. Veis que el pimentón ya se va mezclando con el aceite. Y el atún ya ha cogido un tono blanquecino por los bordes, por la cocción, porque se está cocinando en el frío con el limón. ¿Vale? Y nada, esto lo podéis comer de muchas formas. Aquí tenéis una tosta con tomate, kumato, cherry y pimiento asado. Otra que lleva una base de aguacate con limón, cebolla y un poquito de maonesa. Y poco más. Ya habéis visto que es una receta muy sencilla. A mí como más me gusta comerlos directamente del tupper una vez acabado. Así que nada, espero que os haya gustado la receta. Como siempre digo, que la hagáis y ya me contaréis si os ha gustado. Suscribirse, que la semana que viene vamos con otra receta interesante. Muchas gracias a todos. Un saludo. ¡Gracias!